Bueno pues chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al último unboxing que quiero hacer de los faros de LED Como ya sabéis, bueno, los que me siguen en Instagram, ya habréis visto que el otro día me llegó un paquete Pues bueno, hoy voy a abrirlo para ver lo que hay y tal Mi padre ya está muy impaciente porque han pasado más o menos unos 3 días o 4 desde que lo tengo en casa Y al final pues lo voy a abrir hoy, ¿vale? No he podido hacerlo antes Por cierto, acabo de dejar el coche justo aquí en la sombra, ¿vale? Que he sacado ese tractor porque si no el coche se me quedaba aquí en el sol y hacía una calor de la leche Vamos a empezar a abrir, he traído unas tijeras por si acaso porque ya sabéis que no soy muy bueno abriendo los paquetes con una mano La verdad es que viene bastante bien embalado, o sea, le han puesto celo por todos lados Le acabo de quitar este un poco Me gusta enseñaros un poco cómo va envuelto porque así cuando lo compréis pues veréis un poco cómo es O sea, en qué condiciones llega y todo eso Bueno, pues ya lo he conseguido abrir Me imagino Que estas cajas pequeñas serán donde van las luces Vale, pues ahí está Estas luces, por cierto, estas luces Se supone que sirven para todos los tractores, para todos los vehículos O sea, son demasiado finas No sé, me ha sorprendido, ¿eh? Mírate, es casi tan fino como el dedo No sé si funcionarán bien o mal De hecho aún no sé cuántos lumens tiene Ya lo pondré por aquí Me imagino que debía estar envuelta en esta bolsa pero iba por fuera, ¿eh? La verdad Y aquí lleva dos tornillos y un enganche para ponerlo de base O sea, que este enganche irá Esto yo creo que no tiene más misterio que ponerlo así Y ya está, o sea, se pondría con el tornillo allí Y luego los cables, pues, ponerlos a los antiguos Pero me resulta muy extraño que sea tan fino Es que es súper fino esto, ¿eh? Yo creo que no hace falta sacar todos los demás Porque me imagino que son seis luces Y van a ser todas iguales Pero sí que me hace mucha ilusión ver qué es lo que han puesto allí O sea, estoy viendo que... Es que esto no me lo esperaba, ¿vale? Que haber metido aquí una hoja sobre comida Sobre pollo frito y no sé qué más No sé lo que es, pero me hace mucha gracia que haya venido aquí en el paquete, oye Así que bueno, ya veis Yo creo que son todos iguales Por si acaso voy a abrir otro Mira, este sí que viene envuelto O sea, que el único que no me han envuelto es el primero Vale, pues esto simplemente será montarlo Yo creo que con este vídeo también lo voy a montar Así que va a ser todo seguido O sea, es que a diferencia del grosor que tienen estos antiguos Pues fijaos, ¿no? Pongo mi dedo, si queréis, para comparar Pero bueno, ya veis que es más o menos lo mismo Habrá que poner la pieza esta aquí El tornillo pasante Y aquí irán los dos cables Y listo Así que tengo que poner uno Otro ahí en ese otro lado Y aquí pondremos este Ese de allí Y esos dos de arriba Bueno, pues estoy pensando en ir a casa ya A buscarme las llaves que valen para esto Y empezar a montarlo ya ¿Por qué no? Vamos a ponerle ya todas las luces Y lo tenemos listo A ver qué tal funciona Lo que quiero comprobar ahora Igual me vale esto para el otro Para la otra luz Tiene pinta de que va a ser más o menos la misma anchura O sea, igual no tengo que sacar todo esto Voy a ver Antes de haberlo sacado Podría haberlo mirado la verdad Mira, para explicaros una cosa Quiero que veáis algo Como veis Estos agujeros son totalmente circulares Y están hechos perfectos para que pase esto Que como veis no queda tampoco mal Pero os voy a enseñar lo del fen Aquí en el fen Como veis lleva una pequeña ranura Y esa ranura sirve para este tornillo especial Que lleva un puntito allí Entonces a la hora de meterlo ¿Veis? Ahí ha hecho clack Lleva una posición de encaje Y entonces ya se podría apretar sin que se mueva Así que más o menos tiene que quedar algo así Como veis Ahora mismo tiene bastante juego aquí Entonces No sé si poner un par de arándelas a cada lado Para que apriete bien Joder, verdad Es que no me gusta nada que sea tan fino, ¿eh? No sé a vosotros si os gustará más o menos Pero a mí no me gusta nada De hecho Estas luces Me parece que las venden Para llevar en todoterrenos Y cosas así Pero yo creo que para el Zen Se supone que tienen que valer igual Para un tractor Bueno, pues son estas sin colocar Pero ¿Qué os parece cómo va quedando? A ver si luego ilumina bien Que es lo importante Y si no hice interferencias también Que si hacen interferencias Tampoco me va a gustar nada Bueno, pues me acabo de dar cuenta De que me queda un 25% de batería De la GoPro Como veis he traído Algo de herramienta Y también he traído aquí unas fichas Para poner los cables Que luego va a ir bastante bien Fichas de sombra Porque pensaba que no lo iba a tener Pero sí que tengo Así que bueno, ya puedo empezar Ah, bueno Y también tengo por aquí Lo que pasa es que están bastante mezclados Pero tengo arandelas Que yo creo que serán suficientes Para probar Voy a sacar varias iguales Y así estas brillantes Y con estas ya Yo creo que podré montar algo Me estoy dando cuenta De que no estoy enfocando bien todo el rato Pero como veis Ya he montado esto No lo quiero tocar mucho Porque me ha costado Que esté juntas Las conexiones Simplemente para probar Y como veis El foco antiguo Lleva estas conexiones De lengüeta Entonces estoy pensando De igual soldar Aquí unas lengüetas Para que encajen Y entonces Igual es mucho mejor Que poner Las fichas esas Que pensaba poner Este sería el antiguo Así es como se vería el antiguo Y así es como se va a ver el nuevo A ver si hay diferencia Luego también en el campo O no Así que bueno En cuanto termine Hacer estas conexiones Que es lo último Que me queda ya Para que termine Esto de funcionar Haré el resto Vale No os voy a enseñar Como hago todos Porque al final Es tontería Con enseñaros como he hecho uno Yo creo que es suficiente Al final he puesto ahí Dos arandelas Pues eso Las dos arandelas Y apretado bastante bien La verdad Ya veremos Si tampoco hace ruido Con la radio Que de hecho Lo vamos a probar ahora mismo Voy a encenderla un segundo Yo creo que no hace bastante ruido La verdad Se ve bastante bien A ver la emisora Si hace algún ruido blanco Y si quito las luces Vale El ruido blanco Si que está con la emisora Pero no con la radio Creo que lo puedo aguantar Bueno Pues segundo día Trabajando en esto Y después de un par de llamadas Ya he dicho Que iba a poner ficha al final Así que es lo que he hecho He puesto una ficha aquí Lo que pasa Este cable es muy largo Así que lo que quiero hacer Es recortarlo Y esconder Por lo menos Donde va a ir la ficha Por lo menos en la parte de abajo O algo Por si llueve o lo que sea Pues que no le caiga todo el agua encima A los cables Ya tengo colocado Este lado de aquí Y este otro Como veis Más o menos Parecidos también Este le pasa lo mismo A los cables Que habrá que esconderlo un poco Y tal Así que ahora vamos a los de atrás El verano pasado Llevando un arcusín Se me cayó Una paca al frenar Y cayó encima de este faro Y como veis Le ha hecho un bollo bastante grande Todo esto está bollado Entonces Voy a dejarlo así No voy a desbollar esto Porque yo creo que va a tener Muchísima faena Voy a utilizar este soporte Aunque esté un poco inclinado Así hacia abajo No creo que pase nada Pero sí que tengo que quitar esto O sea Este viejo Sí que no me sirve El soporte Así que voy a utilizar Uno de los que trae en la caja Uno de esos Que no me gustan tanto Pero bueno Le voy a poner uno de esos Porque este como veis Pues está bastante Aboyado Es que no tiene ya ni la forma Bueno pues fijaos Que ya tengo Todas las luces colocadas Me quedan esas de arriba Ya he empezado en esa Y fijaos como ha quedado esto Aunque esté doblado Yo creo que se ve bastante bien O sea A comparación de ese también Hombre obviamente Este está muchísimo mejor Pero este yo creo Que no ha quedado tan mal Aquí tengo Dos enganches diferentes Vale Se ven De hecho Que son bastante distintos Pero las roscas También son distintas O sea Fijaos en esta En esta se ve muchísimo más claro Ahí hay como un freno O algo Y estas son como unas Roscas simples Yo pensaba que solo existía Este modelo en todas Pero me han salido Dos distintos Como he utilizado este Para el foco roto Lo que he hecho Ha sido utilizar La doble rosca allí Para que aguante más Para que haga como una presión Y no se escape tan fácilmente Pero yo creo que ha quedado Bastante bien Bueno pues mirad como llevo ya El faro de arriba Vale Aquí hay muchísimo juego Ya he puesto la ficha Como veis He unido los dos cables Del mismo color Siempre que voy cambiando Cada faro Voy comprobando después Pero ahora el nuevo problema Es esto Que existe este juego Vale Y como hay tanto espacio Me parece que voy a meter Las roscas estas que vienen aquí Estas que son bastante finas Si entra una Pues una Y si no pues las dos Ya veremos allí A ver cuánto entra Ahora os lo enseño Bueno pues al final Yo creo que no ha quedado Ni tan mal Lo único que está Bastante suave esto Y que hay mucho cable Pero bueno eso Como todos Por el simple hecho De que tendría que haber puesto allí Una arandela en lugar de eso Entonces estoy pensando Que cuando acabe de montar todo Que lo voy a acabar montando Así al final Esto otro día lo sacaré Le haré un agujero Que quede como arandela Y lo volveré a meter A ver es que más o menos Está bien Pero yo creo que Debería apretarse O sea como este Fijaos Este no hay manera de moverlo A no ser que sueltes un poco la tuerca Pero este Lo he apretado con esa tuerca Y no le aprieta lo suficiente Y entonces A ver fijo Se queda Porque si lo pones así Aunque le pega aquí Un pequeño golpe No se mueve mucho Pero sí que se mueve Será sacar Esa rosca Le haré un agujero Lo dejaré ancho Como si fuera una arandela Y ya lo pongo Para apretar Y listo Ya se está haciendo de noche Así que igual lo puedo probar Cuando acabe Mira fijaos lo que hay Ahí detrás del faro Un pequeño panel de avispas Pero bueno Yo creo que es viejo Así que no pasa nada Eh pues mola eh Me parece que voy a tener que abrir Un poco los faros de laterales Para que alumbren más hacia los lados Que alumbran mucho el centro Pero molan A ver por delante como se ve O sea fijaos La luz blanca Como queda allí en el reflejo ese Se ve bastante allí Y además allí también En esa pared Pero guay Mola Esta luz la voy a tener que cambiar Que está fundida por lo que sea A ver por curiosidad Como se ve desde la cabina Fijaos No por atrás Es que está muy centrada la luz La tengo que separar lo que digo Pero bueno por lo demás Yo creo que se ve muchísimo mejor que antes Ya veremos luego en el campo trabajando Bueno pues chicos La verdad es que pensaba seguir el vídeo Enseñando como trabaja de noche Y por ahí el tractor Para ver como se ve y tal Pero veo que se me va a quedar Un vídeo bastante largo De hecho se me está acabando la semana Y tendría que traer el vídeo Para la semana siguiente ya Así que voy a dejar esto Para el siguiente vídeo O para dentro de dos Porque no sé Que voy a grabar La semana que viene Estas luces Le han gustado muchísimo A mi padre al final Y me ha dicho De comprárselas también Para el 33 Que lo tengo aquí Ahora mismo Va con esas dos luces Entonces sería de poner Cuatro luces aquí atrás Y dos adelante Que las de adelante De hecho Las lleva colgadas Encima de los espejos Pero bueno Yo creo que ya vale de luces Porque ya llevo tres vídeos seguidos Con luces LED Al final Se va a reconocer mi canal Por algo que no Que no tiene nada que ver Así que lo vamos a dejar Para otro día O para otro año O para otra semana Ya veremos Así que nada Para despedirme de este vídeo Simplemente quiero decir Que voy a dejar El link de compra En la descripción Me parece que estos seis faros Costaron unos 50 euros aproximadamente Pero bueno Os pondré el link En la descripción Por si os interesa comprarlos Lo que digo Yo no gano nada con ello Simplemente os ofrezco Información y tal También no olvidéis De suscribiros a mi canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Ya hasta pronto Adiós